Bueno, señores, miren, este video no va a ser largo hoy. Cuando yo les digo a ustedes que tienen que votar por Leónel en la interna del PLD, por Leónel, tienen que votar porque Gonzalo tiene 10 valles en una sola pared, con dinero que primero no se puede por la Junta Central de Ventura, con dinero tuyo, dándole servicio al gobierno tuyo, cuando él estaba quebrado en el 12, con el hotel de Barahona, con miles y miles y miles y miles, más de 100 mil millones de pesos, porque tenemos información nueva que estamos levantando. Entonces, Félix Bautista, por los números que dieron los americanos, dio menos que él, si usted quiere comparar. A mí no me importa si a usted le gusta a Leónel Fernández o no le gusta. Yo no estoy diciéndole a usted que vote por Leónel Fernández. Yo le estoy diciendo a usted que está montando una dictadura como hizo Trujillo en el 38, que puso un monigote, que es el cerdito de ellos. Ustedes vieron el video de Claudia La Torra que subí, donde decía, hay que ayudar a Gonzalo, que eso le dijo Danilo, porque ya lo dice como en primera persona. Hay que ayudar a Gonzalo, porque él era el que me daba mi espacio en la Torre Pegaso. Entonces, lo está poniendo a él, ha sido su puerquito, manejó toda la obra de Odebrecht, está gastándose tu dinero en valles, en anuncios, en siete valles, en una pared, diez valles, en una pared, cinco valles, en una pared, todo para ganar, violando la ley de la Junta Central Electoral, que es de Danilo mismo, de corrupción también. Entonces, yo a ti te digo, tú tienes que ir a una elección con Leonel y con Abinader. Usted coge el que le dé su maldita, gana otra cosa. Si usted vota por Abinader, no puede votar por Leonel. Son primarias abiertas, no un pari abierto. Entonces, yo se lo estoy diciendo a las personas que van a votar por el PLD, para que voten por el demonio ese, vote entonces por Leonel. Y después, si usted quiere, vota por Leonel. Vota por quien usted quiera, por Juan de los Palotes, Cheche Abreu, Toño Rosario, por Tulile, por el que le dé su gana. Yo soy oficial de inteligencia. Todo lo que yo te he dicho a ti ha sido verdad. Y cuando usted, no, porque, no, va, pa, pum, pam, coge el video. A veces no lo saco de una vez porque no me conviene ni a mí ni al país. Porque el que sabe de esto soy yo. Putin, yo no soy socialista, pero Putin levantó su país porque tiene una mentalidad de inteligencia. Lo único que ustedes no han tenido de presidente es eso. Y yo estoy tratando de organizarlo a ustedes para que ustedes mismos lo reclamen porque si soy presidente o no, yo no vivo de eso. Y estoy buscando dinero porque yo tengo que mantenerme aparte de pagar gobierno limpio. Y por eso le pido su ayuda a cada rato porque si gobierno limpio no llega a un punto pronto, yo voy a tener que soltar gobierno limpio y va a ser un trabajo por mitad. Durísimo para el país. Ustedes no saben qué tanto. Pero lamentablemente yo no puedo seguir bajando mi calidad de vida y vendiendo todas mis cosas solamente para un proyecto que al que lo beneficia es al que está jodido allá. Y al que menos le cuesta es al que tiene que poner 20 dólares. Porque usted, eso es mejor que usted salga a pelear y que le den un tiro. Y usted puede hacer fuerza con eso de la manera electrónica que yo le estoy enseñando. Si usted quiere un mejor país, usted me apoya. Si usted no lo quiere, no se preocupe que el que se lo va a fumar también va a ser usted. Muchísimas gracias por todo y a mis seguidores que sí me apoyan. Se lo agradezco mucho. Si necesito, por favor, que sea un poquito más de 10 el Patreon, porque el cálculo de los 450 y pico era con un Patreon de 20. Necesitamos emplear unas personas para poder hacer unos levantamientos que queremos hacer y que manejen un par de cosas porque no tengo todo el tiempo y tengo que buscar los cuartos de la casa. Y todavía con ustedes no me entra lo mismo. Igual con las cámaras, compré unos micrófonos y esto que aquello, pero necesito más dinero. Por eso está el GoFundMe también. Tenemos que llevarlo a 19, 20 y pico porque se están gastando cosas del GoFundMe en el proyecto Gobierno Limpio. Tenemos que subirlo los dos. Gobierno Limpio, cuento contigo, hermano, si te duele tu país. Gracias.